Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Vean ustedes, esto que se ve es la luna, está hermosa esta mañana. Vean ustedes qué hermoso panorama se ve aquí desde la Ciudad de México. Hermoso día para todos ustedes. Estoy aquí en casa, en la casa de ustedes, saludándoles con mucho, mucho entusiasmo esta mañana. Buen día, amaneció en Cuernavaca, así, increíble. Vean ustedes la luna, sí, poniéndose aquí sobre Interlomas. Don Pedro, aquí en Morelia, igual, además vieron las nubes. Les voy a volver a enseñar otra vez para que vean el perfil de las montañas. Y las nubes, las nubes se ven rozando las montañas ahí. Ahí está, miren, ahí está, perfecta. Miren ahí, les hago un acercamiento. Está hermoso. Vean ustedes. Les saludo con mucho cariño. Espectacular es la vista que se tiene aquí. Buenos días a todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles en esta mañana. Hoy, martes 21 de febrero, 23 de febrero, perdón, del año 2016. Muy bien, muy bien, trabajando y haciendo cada vez más estudios sobre las características positivas que tiene nuestro país. Tenemos una condición geoestratégica extraordinaria. Tenemos un material humano maravilloso. Somos el octavo país en producción de ingenieros en el mundo. Fíjense, México es entre los 10 países del mundo con mayor número de recursos naturales. Y esto habla de lo que podríamos aprovechar. Me dio también muchísimo gusto enterarme el día de ayer que... Cuando tiembla, ¿cómo sienten? Ahí donde vives, se siente fuerte. Sí se siente fuerte, la verdad. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Qué quieres decir? Ah, sí que me dio mucho gusto el haber visto cómo el presidente de la República ayer adelantó un año la importación libre de gasolinas y de diésel a nuestro país. A partir del 1 de abril habrá esta libre importación y esto pudiera, con la competencia por la importación, traer un mejor precio para las gasolinas y el diésel. Y esto sería muy bueno para México. Esta noticia me entusiasmó mucho en esta última jornada. El día de ayer se dio a conocer y este es uno de los principales frutos que he visto concretos de la reforma energética. Yo sé que vendrán más. Incluso el día de ayer sabía que el señor Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, defendió en Houston al Fondo Petrolero, diciendo que este es un fondo que tiene un aliento de largo plazo y que no se verán sus frutos el día de hoy. Y si tiene razón, ahora con el precio del petróleo como está tan deprimido, pues claramente no se podrá ver un beneficio inmediato. Esto es lo que estaba defendiendo el día de ayer Luis Videgaray. Buenos días, tardes desde Alemania. Hola, buenos días. ¿Cómo ves el caso del gobernador Borges y su delfín? Miren, yo pienso que uno de los principales problemas que tenemos en el país es la corrupción. Y tenemos dentro de esta corrupción muchos representantes de la corrupción en el sistema gubernamental mexicano. Y ahí hay gobernadores y hay funcionarios federales de alto nivel que, pues, este, ¿se está trabando? A ver, ¿se está trabando? A ver, contéstenme por favor si se está trabando la comunicación. A mí no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Perdóname, es que me habían dicho que estaba trabando, a lo mejor era un problema, un Wi-Fi de un usuario. Pero, bueno, este, gracias. Excelente señal, qué bueno. Qué bueno, todo va bien, todo va bien. Lo que necesita México es hacer refinerías. Sí necesitamos hacer refinerías. Ah, tu comentario de imposible y de la luna detonan algo bueno. ¿Vieron mi comentario de anoche de lo imposible? Para mí la palabra imposible es imposible. Y es imposible porque todo es posible. Yo pienso que lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, como mexicanos, es que todo lo que pretendamos para el futuro lo podemos hacer. Que los imposibles son imposibles porque no existen. Y ahí nosotros mentalmente tenemos que salir de esa traba que se nos pone aquí en la cabeza y que no nos permite estar en donde debemos de estar. Esto es algo importante que tenemos que aprender. Qué valientes los ciudadanos de Veracruz al sacarlo de la cafetería. ¿Vieron ahí que les puse el video de la parroquia de Veracruz? Llegó primero una comitiva adelantándose a la llegada de Javier Duarte a la parroquia. Una mañana de mucha actividad en la parroquia. La parroquia es un lugar de mucha tradición en Veracruz, en el puerto, que todo el mundo se reúne ahí y todos son iguales. En Veracruz puedes ponerte a platicar con quien sea que todo se siente igual, así con un piso parejo extraordinario. Es uno de los lugares que mejor respiro, muy democrático. Y llegó el gobernador y le empezaron a decir, fuera, fuera, fuera el gobernador, fuera el gobernador. Y el gobernador y su comitiva tuvieron que salir porque no fue permitido por la ciudadanía el que estuvieran ahí. Imposible. Veracruz es hermoso y eso es lo que me encanta. No se oye nada. Vamos con todo, Pedro. Voy por un mejor trabajo. Qué bueno. Bueno, ¿qué tal Graco promoviendo el voto a favor del PRD en Tabasco mientras tiene un cochinero? Bueno, cada quien es el reflejo de lo que puede avalarle, apoyarle. Hay gente que tiene apoyo, hay gente que no. Un ejemplo de ciudadanía es el que se dio en el café de la parroquia, sin duda, me encantó. Y espero que todos hayamos visto este video. Y si no lo han visto, por favor, refiéranlo. Yo lo publiqué en Twitter y en Facebook. Y bueno, espero que todos lo hayan visto. Veracruz está muy mal. Empresarios que conozco se están saliendo. Sí lo sé y lo he vivido y lo he sentido con ellos y he platicado con ellos, he dialogado con ellos sobre el tema. Creo que Veracruz puede mejorar porque tiene una condición extraordinaria. Imaginen ustedes la cantidad de litorales que tiene Veracruz y lo que se puede hacer ahí, el potencial de energía que se puede producir desde ahí. Veracruz es el único estado de la República que tiene una planta nucleoeléctrica vieja, pero Laguna Verde fue en su momento ejemplo de lo que serían los caminos que tomarían las energías alternativas. Veracruz es un lugar que tiene recursos naturales insondables, inacabables, hermosos. ¿Qué futuro le ves a Petróleos Mexicanos? Bueno, en el presente lo que hay que hacer es erradicar a la corrupción y reorganizar a la empresa. Escoger algunos directivos que sean, bueno, libres de esta corrupción de la que les hablo, mejores prácticas. Y yo pienso que sí se podría hacer una reingeniería en Petróleos Mexicanos, pero tendría que haber la voluntad de que esta reingeniería aplicada fuera, pues se le permitiera a la empresa el que dejara de haber tanto robo, porque el problema grave son los robos. ¿Con más dinero de rescate? No, yo creo que con el dinero que se genera en Petróleos Mexicanos, pero para esto tendría que haber un proceso de adelgazamiento de la empresa para encontrar mejores prácticas. ¿Cómo lo busco en Facebook? Como Ferriz de Con, ahí estoy. Por favor, pónganse en contacto conmigo en Ferriz de Con y ahí estoy. Ahí inmediatamente sale. Vale, por fin pude saludar al jefe Alfonso Prado Jr. Mucho gusto de verte. Alfonso, ¿cómo estás? Así es el robo de combustible y los malos manejos. El robo de combustible también es otra de las prácticas muy, muy nocivas para petróleos mexicanos y esto también se puede erradicar. La familia alemán ha sido un factor negativo para Veracruz. Yo creo que de los últimos gobiernos que ha habido en Veracruz, el de Miguel Alemán ha sido de los más promotores. Saca el telescopio. Tienes ya los que serían secretarios. Tengo un extraordinario equipo de trabajo que me podría avalar. Ah, sí, ya llegó. Muy bien. Siempre te sigo con mucha suerte. Te apoyo siempre. ¿Podría decir algo nuevo de tu proyecto? Sí, bueno, de mi proyecto algo nuevo es que estamos tratando de sacar los negativos y los positivos de México para que salgamos de lo negativo y entremos ya con el estudio hecho o los estudios hechos a encontrar cuál es el lado positivo de lo negativo que tenemos. ¿Me explico? Quiero decir con esto que no podemos quedarnos nada más en lo que nos baja. Gracias, Nachito, querido. Tenemos que ubicarnos en lo que nos sube. ¿Y qué es lo que nos sube? Lo que nos sube son todos estos indicadores negativos que tenemos. Todos son revertibles. Y esta es la buena noticia. Que en México todo, y por eso puse ayer en las redes sociales este tema de los imposibles, ¿no? No hay nada imposible. Todo lo podemos revertir. Estado de derecho, corrupción, impunidad. Sí, pero, por ejemplo, también, fíjense, podemos mejorar muchísimo la promoción del país. Le podemos dar a México un prestigio a través de esa, una promoción que hable de lo bueno aplicable en México. Le tenemos que dar a todo esto una seguridad. Miren, México está entre los 15 países con mayor inversión extranjera, con unas diferencias abismales con respecto al primer lugar de inversión extranjera, que es China, Estados Unidos, algunos países de Europa, Japón. Pero, de todas maneras, tenemos posibilidades de sacarla del estadio y hacer muy buenas inversiones orientadas hacia la producción y con respecto a la creación de empleos. Sí, pero al extranjero le da miedo a la inseguridad. Por eso, por eso es fundamental el dar factores de seguridad y para esto tenemos que mejorar el sistema judicial. En México está, está muy perjudicado el sistema judicial y esto se puede mejorar porque además hay con qué hacerlo. El problema de México es la deficiente educación, claro, de ahí deriva todo lo malo. ¿Qué candidato para la presidencia de Estados Unidos te late más y por qué? Bueno, ya vieron que ayer Marco Rubio, que vivió en Nevada, salió con un buen resultado. Yo pienso que la suerte no está echada y si bien es cierto, del lado republicano Donald Trump está distinguiendo como el puntero en los republicanos, no creo, por lo que vi ayer de Marco Rubio y por lo que hemos visto en otros casos, que Donald Trump se pudiera llevar las primarias en su totalidad. Aunque, habrá que esperar, después de todo, en los Estados Unidos hay que identificar un movimiento social que se está dando hacia un intento de verse hacia el interior y entrar con un nacionalismo exacerbado, que todo lo exacerbado acaba siendo malo, pero no debemos dejar de pensar que hay un peso grave, grande, importante del voto hispano y hay un peso también importante del voto afroamericano, aparte de otras minorías que ya no lo son tanto, de origen oriental, por ejemplo. Y hay con esto muchas visiones, muchas diferentes visiones que se tendrán que tomar en cuenta antes. ¿Crees que los partidos políticos dejarían de gobernar, dejarían gobernar a un independiente? No se trata de los partidos políticos, se trata de la ciudadanía. Y la ciudadanía está empezando a mandar, no solamente en México, sino en muchos otros países. Entonces, vean ustedes lo que pasa en España. En España se tienen que armar gobiernos en función de las nuevas ideas de grupos como Podemos, pero para esto se necesita ciudadanía, y ciudadanía es conciencia, y conciencia es educación, y educación es respeto, y así es un ciclo de virtudes que traen como resultado esto, esto que estamos viendo hoy en nuestro país, no es otra cosa más que el producto de toda una serie de tendencias que se están dando a nivel mundial. Y por eso, bueno, esta invitación que hace Colongo de entrar a change.org, diagonal u, diagonal no a los pluris, yo creo que ahí está, parte de la conciencia, ahí está Armando Cavada para Ciudad Juárez, y miren, Cavada, yo los conozco a los Cavada porque eran mis repetidores en radio en muchos años, en mis años de la radio, y yo creo que familias así, de ciudadanos así, están empezando a buscar estas formas independientes. Por eso estoy aquí, por eso lo estoy haciendo yo también, y por eso lo están haciendo muchos otros ciudadanos que están pretendiendo lo mismo, que haya un llamado a la conciencia, para que este llamado sea cada vez más eficaz. ¿Qué opinas de la periodista Anabel Hernández? ¿Sabes que bajaron a Carmen Salinas de la Diputación? Hola, pude entrar, muchas gracias por entrar a la transmisión. Deberías de voltear a ver al gobierno de Canadá, tiene buenas estructuras políticas y sociales. Bueno, ahí está este hombre, Justin Trudeau, que es un verdadero crack, es un muchacho extraordinario, que está haciendo las cosas bien, y se está acercando muchísimo con la sociedad canadiense, lo quiere mucho la gente. Miren, lo que tenemos que también lograr es tener gobiernos queridos. Todos hablamos siempre, cuando se habla de un gobierno, de la política, de la economía, de factores, de gráficas, de elementos, del petróleo, del peso, pero no hablamos de la aceptación, y la aceptación pienso que es algo muy importante. La aceptación es lo que hace que un gobierno tenga una operatividad, y que un gobierno sea bien recibido. Es por eso que cuando vemos esto, nos damos cuenta de que si hay aceptación, todo se puede hacer, porque todo fluye, porque entonces se toman medidas que son justas y adecuadas para todos. Si alguien dirigiendo un país somete al país a consideración cualquier tema, el que sea, ¿cuál fue el último presidente aceptado? Bueno, este... Yo recuerdo épocas, por ejemplo, muy niño, cuando el presidente Adolfo López Mateos se presentaba en público, era un hombre muy querido. El presidente Luis Cortines era un hombre muy querido. Después, ya vino Díaz Ordaz, que no fue un hombre bien aceptado. Vino Echeverría tampoco. López Portillo al principio fue aceptado y muy querido. El hombre tenía un buen discurso. Después de ahí vino Miguel de la Madrid, que no tuvo nada. Carlos Salinas, que no fue un hombre popular. Ernesto Cedillo tampoco era un people's person, ¿no? No era un hombre de la gente. Y después vino Fox, que al principio creo que tuvo un buen inicio y después no fue aprovechado. Yo creo que el presidente Calderón tuvo algunos sectores que lo recibieron bien. Hola, linda mañana. Gran día, gran día para todos. ¿Consideras a Salinas como un hombre inteligente? Sí, es un hombre inteligente, pero... Tenía una zona de su inteligencia que no era justamente lo que hubiéramos deseado que fuera. ¿Fox se desinfló? Sí, además, me tocó pésimo a Cedillo con la crisis del 94-95, cuando el país se quedó sin fondos. Se me antojó tu champurrado, Peter. No, es un champurrado. Era una bebida de complemento alimenticio. Está buena. ¿Cómo sigues? Mejor. Ya estoy yo, ya en condiciones. Ayer tuve un día completo, me empecé a trabajar desde las 6 de la mañana y acabé a las 10 de la noche y con muchas ganas. Falta mi Garibaldi. No, ahorita no. ¿Qué opinas de Arne y el City Manager? Este tipo de figuras políticas me gustan porque son más figuras sociales que políticas. y ejercen un poder sobre la ciudadanía y ejercen un poder sobre el poder. Y eso se me hace muy bueno. Mucho muy bueno. ¿Qué otra cosa les quiero comentar? Bueno, siguen los problemas de inseguridad en Guerrero y creo que tenemos que atajarlos. Tiene que haber una solución mucho más clara a los operativos como se están llevando a cabo ahí y pienso que tendría que haber una operación muy masiva en contra de todo. O sea, que haya una verdadera presencia masiva de autoridad para que se dé un mensaje completo a los cárteles de la droga. Y después de ahí podría venir una distensión a lo que en este momento se encuentra muy tenso. Todo lo que es la costa pacífico de México en la parte media de la república está emproblemada en Nayarit, muy marcadamente en Michoacán, también en Guerrero, también en Oaxaca y en parte de Chiapas. ¿Cómo ves a México en 25 años? Yo lo veo muy bien. Yo pienso que podemos pegar un brinco extraordinario. Nos tenemos que tener... Excelente libro de Jorge Castañeda, habla muy bien de ti. Y yo de Jorge. Jorge es un hombre que estimo, que quiero mucho y que es uno de los hombres que están aspirando a una candidatura hacia la presidencia de la república. Él abrió brecha. Es un hombre poseedor de una gran inteligencia y es un tipo extraordinario. Yo pienso que con gente así podremos lograr un cártel de gente buena que quiera gobernar a este país con las mejores intenciones. Ahí está Jorge, ahí está Emilio Álvarez y Casa, ahí está el maestro Juan Ramón de la Fuente, ahí está Margarita Zavala, ahí hay gente como Manuel Cloutier, en fin, hay gente interesante. Hay muchos problemas en Veracruz, pero también muchas soluciones. ¿Podrías hablar de los feminicidios en Puebla? Bueno, no solamente hay feminicidios en Puebla, hay feminicidios en muchas partes de la República Mexicana. Bueno, a Tamaulipas, ¿cómo la veo? La veo como uno de los lugares más emproblemados que tenemos y tenemos que hacer algo por ello. Yo creo que lugares emproblemados son Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y marcadamente el Estado de México. El Estado de México. Bendiciones desde Veracruz. Peter, ¿qué opinas del Plan México 2030? ¿Te lanzarás como presidente? Bueno, estamos trabajando para encontrar al candidato de México y eso es lo que estamos haciendo todos. Y por eso, miren, por ejemplo, les quiero comentar que el día de mañana, mañana, sí, partiré a Boston y estaré en una reunión de la Kennedy School en donde habrá varias pláticas, varias, una mesa redonda y algunas intervenciones de diplomáticos en donde se hablará del tema de la trata de personas. Yo tendré la oportunidad de hablar ahí en una conferencia en Harvard el día jueves, o sea, llegaré mañana por la tarde, noche, a Boston. El jueves doy mi plática y el viernes me regreso. Estoy intentando establecer comunicación con un filón intelectual del presente y del futuro de México en la Harvard School en Boston, Ahí estaré y me dará muchísimo, muchísimo gusto el intervenir ante esta... ¿Usted ha leído a Paco Taibo? Sí, sí lo he leído. De hecho, trabajé con su padre en el canal 8, ahora es el canal 9, pero el canal 8 en aquel tiempo. Buen viaje, mucha suerte en tu conferencia. Wow, qué increíble que vayas a Boston. El tema, voy a hablar de una cosa que se llama Mexico en 16, que es una conferencia que preparé para hablar de México en 16, que es este México que tiene temas que nos preocupan por su resultado, cómo podemos entender que esos temas se pueden revertir y cinco razones por las que podemos pensar que México puede salir adelante y convertirse en una de las principales economías del mundo. Mexico en 16. Peter, ¿ves derrotable a Andrés Manuel? Mira, no se trata de derrotar, se trata de triunfar. Y aquí se trata de pensar en positivo. Yo creo que si el señor López Obrador tiene mejores razones para México, debe de ganar él. Pienso que si en México hay mejores razones para ganar un México mejor mías, pues entonces tendría que ser yo. ¿Por qué Margarita Zavala tiene un séquito de seguridad impresionante y yo nada? Bueno, Margarita Zavala la cuida por ley el Estado Mayor Presidencial. A mí no. Y eso. Gracias Nachito, querido. ¿Ya saludaron a Nacho? Buenos días. Ahí está mi querido Nachito. Me da mucho gusto verte mi Nacho conociendo como todas las mañanas. Bueno, chavos, este, ese mi Nacho ahí está. Bueno, en Veracruz subieron el precio de la verificación vehicular, sí. No se olvide transmitir desde Houston. No, no lo, no lo olvidaré como tampoco olvidaré transmitir desde Boston. Extrañamos tu férula también. Ayer estuve reunido con mi férula, estamos haciendo planes y ya los verán ustedes. Practica tu inglés, no te vayas, no te vayas a decir infrastructure. Bueno, o sea, pues sí, la conferencia va a ser en inglés y ahí tendré el gusto de platicar con la gente ahí en en Boston. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Me voy a pasar a Mentions para también tener una breve intervención. Si ustedes quieren pasarse ahí los invito en Mentions ahí en Facebook. Por lo pronto, gracias, good luck, good look y que todo salga bien. Gracias a todos. Chivediamo, chivediamo, gracias.